y también la danza originaria de esta bonita comunidad El Anono Tamiagua Veracruz es una congregación que se encuentra en la región Huasteca Baja El lugar es conocido como El Anono pero desde sus inicios, cuando fue habitado como pueblo se denominó El Lugar de las Montañas El nombre proviene de acuerdo a una fruta silvestre que había en ese entonces conocida como El Anono y que abundaba a eso se refiere el nombre del pueblo El Anono es una comunidad de origen Tenex sus hablantes, su etnia y sus orígenes están basados en este grupo El Anono es una comunidad de Kuzuzu que se le dio a la UNI se le dio a la UNI de su pueblo y de su pueblo que se le dio a la UNI y el asco, el imán, hasta el monte de bachigilante va a verle y chaspear el aceto octillamal. Hasta el monte de bachigilante, verle seguirle y culveral así, y viznelse, que así, y tolse, que enjarnarse, cantivision. Y gracias. Un grupo Tenec que provenía del norte, sus orígenes datan por ahí del año 150, 250, 250, 250 años antes de Cristo. Y los Tenec, como todos los pueblos de la Huasteca, fueron, según la leyenda, guiados por la serpiente de los siete colores, y que en este lugar, pues, moró unos días para seguir su trayectoria. Y así fue como fue establecido el lugar. También, el grupo Tenec, o huasteco de aquí de la Nono, se relaciona mucho con los comanches. Entonces, se habla que este grupo de los comanches provenía de lo que es Norteamérica actualmente, de una tribu allá por el río Misisipe, que se encontraban en el sur de los Estados Unidos, y que emigraron y se encontraron con el grupo Tenec y con el grupo Nahua. Entonces, llegaron al lugar. Y así fue como empezó a darse la gran civilización, junto con otros pueblos de la zona huasteca. Para el año de 1523, ya con la llegada de los españoles en su conquista, la tierra de la Nono fue muy acechada, era muy bien vista por su productividad, por su cercanía. Establecido en las faldas de lo que es la Sierra de Pontepec. Tenía manantiales, estaba cerca de algunos ríos o arroyuelos. Y sobre todo, que era un pueblo que servía para los españoles como un pueblo de concentración militar, podríamos decir. No tanto militar, pero sí ayudaba mucho por la altura donde se encontraba, para poder visualizar cuando, en caso de que se quisieran dar algunas otras conquistas. Al llegar aquí, pues el lugar se evangelizó. Nos señala la historia, que llegó un fraile llamado Antonio de Roa. Este fraile, procedente de España, fue el que evangelizó y bautizó a los naturales de esta tierra. Y les dio el apellido de la cruz, por eso abunda mucho este apellido. Era de la orden de los josecinos. Era un fraile agustino. Y por lo tanto, así quedó establecido. Ya mientras tanto, el virreinato establecido, hizo que el pueblo fuera trazado con su gran avenida. Y se dividió en cuatro grandes barrios. Posteriormente fue agregado uno más. Siendo el barrio de los Pacheco uno de los más importantes. Porque aquí se ubicaron familias que provenían de España. Eran migrantes de Portugal y llegaron bajo la orden del virrey de Mendoza. Entonces se establecieron estas familias y hicieron lazos sanguíneos con los huastecos o con los técnicos. También se establece el barrio de Montegrande. Que está en la parte noroeste. Y del otro extremo está el barrio de La Puntilla. Ahí, este barrio de La Puntilla también es muy importante. Porque con el paso de los años, el pueblo de La Nono estaba muy cercano a dos haciendas. Pero una de ellas abarcaba sus terrenos muy cerca del pueblo. Que era la hacienda La Tinaja. Su dueño, cuando le fueron, era un gran terrateniente, cuando le iban a quitar las tierras. Lo que él hizo por orden de la Real Corona. Cuando se enteró de esto, lo que él hizo para no perder las tierras y que quedaran a manos de lo que era el gobierno en ese entonces. A toda su servidumbre, que la mayoría eran servidumbres de la raza negra, descendientes africanos. Y como él venía de la tierra de Castilla, allá en España. Pues deciden ese año que sus tierras se repartieran a la servidumbre. Por lo tanto, la mayoría como eran personas de raza negra. Pues les da como herencia una gran cantidad de tierras. Y el barrio de la puntilla pues alberga estas familias que llegan. Son familias morenas y con el apellido ya de castellanos. Que les fueron heredados por este, por este hacendado. El otro barrio importante es el barrio de Rancho Nuevo. Era un barrio que en sus principios estaba como un pueblito. También que tenía mucha relación con el pueblo, el poblado de Tenechaco. Rancho Nuevo se le dio el nombre porque fue agregado al pueblo de La Nona. Entonces de esta manera quedó distribuido de manera, podríamos decir, en cuestión urbanística. Con sus cuatro barrios, su parque central o plaza principal y su templo religioso. En este caso la iglesia de nombre San José de la Montaña. Hablar de La Nona significa que estamos hablando de un lugar de mucha tradición. La Nona tiene belleza en cuanto a su flora, a su fauna. Hablar de La Nona también significa que estamos hablando de un pueblo, como le llaman, de un pueblo de encanto. Por que se dice que aquí eran muy buenos curanderos, sus personas mayores en ese entonces. Y pues quedó con ese, etiquetado con este nombre. Posteriormente, pues al paso de los años, el lugar, la mayoría de sus habitantes que no contaban con tierras, pues les fueron otorgados algunos fragmentos, pero en sí en sí no contaban con un gran ejido. Ha habido muchas leyendas, muy importantes, entre ellas la leyenda de la famosa campana enterrada, que está en el tramo de Zacamistla a La Nona. Esta campana, pues dicen que el fraile este del que les menciono, cuando venía de la tinaja hacia el pueblo, hay una brecha incluso que lleva el nombre del fraile, por ahí pasó. Pasó primero a la hacienda de la tinaja y al avanzar se encontraba un arroyo, un riachuelo, y estaba crecido porque había abundante lluvia, pero este fraile era de mucho valor, y los habitantes de ahí de la tinaja y paso reales decían que no pasara, pero el fraile era muy terco y cruzó y se lo arronzó la corriente, es una leyenda, y le quitó el hábito, lo tumbó y batallaron mucho en sacarlo, y por eso el arroyo lleva el nombre de Quitacalzón, ese es el camino que está de La Nona a la tinaja. Este fraile cuando llega a La Nona, pues estableció la orden de Josecina, que todos iban a llevar el apellido de la cruz cuando hace el guautismo, él vio tanta buena respuesta que llegó el momento en que mandó a traer una gran campana a lo que es la parte del estado de Puebla, porque La Nona, su iglesia, su religión, dependía de la jurisdicción de Guautinango y Tlaxcala en ese entonces, porque La Nona perteneció al estado de Puebla, y hace como 160 años, pues más o menos dejó de pertenecer. Dicen que este fraile mandó a traer una campana para colocarla en la torre de la iglesia, pero no contaba que se iban a venir unas fuertes lluvias, y cuando traían a la campana los guayines que la transportaban, se derrumbó el cerro y fue arronzada el guayín, y la campana quedó sepultada junto con las mulas con el badajo hacia abajo. Y pues ahí ahora está la leyenda de que cada que va a venir alguna catástrofe, como la tierra se mueve, pues el badajo de la campana suena, e incluso ha habido personas que señalan que han ido a querer escarbar donde se encuentran, pero entre más escarban, pues más se hunde la campana. Entonces esa es una leyenda, hay mucho más, las leyendas de las tepas, las leyendas de la bruja, encantada que se encuentra, y pues el Anono tiene mucha historia, y sobre todo sus tradiciones, su danza en particular, la danza tradicional es muy, muy reconocida, principalmente la danza de la Malinche, que es un... y que se escuchen esos aplausos para esta danza que nos acompaña desde Tuxpan, Veracruz. Aplausos. 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 e incluso hay costumbres todavía de nuestros ancestros por ejemplo los llamados rituales de cena que se hacen para la danza, entre ellos la danza de rebozo o la danza de Moctezuma son ofrendas dedicadas a esta danza hay otras como la danza de los negritos la danza de los candiles la danza de la Malinche es la que posiciona a la Nono como bastión del centro de la Huasteca Baja porque es una danza que se expandió, se extendió en todos los lugares donde se dice que pasó a fundar pueblo la serpiente Pixal o de los Siete Colores la danza de la Malinche maneja dentro de sus movimientos, ritmos lo que es la calendarización agrícola es decir, siete ciclos astrológicos se mueven en la danza esta danza se presentaba ya ahorita muy poco en los primeros días de marzo pero la parte fuerte es por ahí del mes de fines del mes de octubre y principios de noviembre es para celebrar la partida de Pixal y la llegada de Día de Muertos a la cual llaman el Ochavario donde todos los habitantes de la zona y de la comunidad asisten al panteón a dejar ofrendas a sus difuntos y hacer los rituales sagrados para ellos e incluso la misma comunidad hace ahora una fiesta grande donde se conmemora esta celebración del Ochavario que es muy importante porque se hace ocho días después del Día de Muertos por ahí del 9 al 10 de fecha del mes de noviembre con esa conmemoración pues asisten miles de personas a visitar a sus muertos a participar en la procesión de ofrendas y a ver bailar las danzas tradicionales les invitamos para que acudan año con año a esta conmemoración que es el Ochavario de la Nono una fiesta que se realiza en toda la Huasteca Baja